Matías Fernández, el primero Contra Romero La orden de Roldán va Matías Llega, tira, gol Gol, 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 gol de Chile Ventaja para Chile Impresionante definición, arriesgado, arriba El arquero Romero va abajo Pero inatajable para el arquero argentino Va Lionel Messi El rosarino frente a su compañero de Barcelona, Claudio Bravo Se prepara El astro argentino, el rezo de los chilenos Los silbidos del estadio, Messi Pasmosa tranquilidad Messi está esperando que se tire Bravo Va Messi, gol, 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 gol Ajustado y contra el palo Inatajable, uno a uno Acá no importa que entrenen todos los días Que seguramente Bravo practicará penales con Messi En los entrenamientos del Barcelona Acá lo que hay es la categoría del mejor del mundo Que no tuvo un buen partido Pero que una vez más rematando penales Es tremendo, ¿no? A veces para un lado, a veces para el otro Siempre bien ubicados Iguala Argentina la definición Va el de Juventus, Arturo Vidal Segundo penal para Chile Uno a uno Va Vidal, 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 Vidal Gol Gol, gol, gol de Chile Entró llorando la pelota Se arrojó Romero La arrozó Siguió viaje el penal No muy bien tirado por Vidal Pero que termina con su objetivo Gol de Chile Qué cerca que estuvo Romero De contener ese penal, eh Adivinó la intención de Arturo Vidal Lo superó Seguramente la potencia de la pelota La mano derecha de Romero Y por eso Chile festeja Pipita Higuaín ahora Que estuvo en los 90 En el último suspiro el gol Al medio va este, eh Higuaín, no A las nubes A las nubes Ventaja para Chile Qué mal lo tiró Higuaín Horrible el remate Del número 9 de Argentina Por encima del horizontal Momento crucial En la definición por penales Le pegó muy de abajo Bravo iba para una punta Primer penal más raro Fue para Argentina Por parte de Higuaín Charles Aránguiz para el penal Contra Romero Puede ponerse 3 a 1 Chile Erró Higuaín Marco Messi Fernández y Vidal Convirtieron Va a ir Aránguiz contra Romero Allá va el tiro Gol De Chile Gol de Chile 3 a 1 Como que dudó Aránguiz Si lo remataba para un lado Para el otro Amagó Igual Romero Se ha tirado bien a los penales De todas maneras Fuerte Contra el parante Izquierdo del arquero Para por ahora Tener a Chile Ganando Por 3 a 1 3 penales rematados 3 adentro Fundamental este penal Lo va a rematar Vanega Va a pegar Leber Vanega Hasta ahora en Argentina Solo Messi Convirtió Marruy Higuaín Ahí llega Vanega ¡Atajó! ¡Atajó Bravo! ¡Atajó Bravo! Si convierte Chile Por primera vez en su historia Será campeón de América Terrible Le pegó Muy suave Muy displicente Vanega Perfecto lo del arquero Fenomenal lo de Claudio Bravo Muy suave el penal Para una definición De una Copa América Con qué displicencia Remató Vanega Chile tiene todo Para conquistar Su primer torneo continental Alexis Sánchez Tiene la posibilidad De darle el título a Chile Penal que va a ejecutar El niño Maravilla El mimado de la afición chilena Contra Romero Si es gol es campeón Si es gol es campeón Si es gol es campeón Alexis Sánchez Si es gol es campeón Tiró ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile! Campeón de la Copa América 2015 Suave como Brisa Después que se tiró Romero Chile hace historia Por primera vez Gana una Copa Dueño de América En su casa En el Estadio Nacional En Muñoa Salen los festejos Para Plaza Italia Y estos jugadores Se van a transformar En héroes Héroes nacionales Porque es el primer título Importante de Chile Que increíble La manera que lo remató Alexis Sánchez Último penal En una definición Alba Breu Más o menos Sí, parecido Contra Gana Lo único que más abajo Apenitas Tocó la pelota Para una Argentina Que falló Dos penales En la definición Y Chile Los cuatro Que tuvo que rematar Los convirtió Es impresionante El momento Que vive Chile Roberto Cuando estuvimos allá Sabíamos como Lo palpamos Era una cuestión De estado Más o menos Para la selección Transandina Momento histórico Para el fútbol De ese país Y a la hora De hacer un resumen De todo el torneo La verdad Que no está mal Que Chile la gane Por méritos propios Hoy salió a jugar Contra Argentina Tratando de ser El dominador Del juego El dominador De la pelota offen El dominador De la pelota El dominador De la pelota De la pelota El dominador Termina